Chicos, no me lo van a creer Hable más fuerte que tengo una toalla Pero las tuberías de mi casa están conectadas con la fábrica de Willy Wonka Claro, ¿qué vas a saber tú? Esto es calidad ¿Qué vas a saber tú si tú solo tienes agua pura? Señor, qué suerte tienen algunos Humanidad, con cada año que pasamos nos hacemos más fuertes No puedes matarme, soy como una cucaracha, no me muero, me multiplico ¿Lo oyes, perra? Dios A ver si esto es de tu talla, amigo enorme Cuando tu hijo esquiva cinco veces la chancla Pero le tiras una silla y lo... ¡Luny! Chao Eres un ser increíble, diste lo mejor de ti y por eso te admiro Si el jabón mata el COVID-19, ¿por qué no hacen la vacuna con jabón? Nota mental, la niña sabe demasiado Me cuidé como oro del coronavirus Bien pensado, Woody Y me picó un mosquito con el... Te confiaste, maldito Cuando compartes memes en la madrugada Y nadie reacciona Doña, ¿qué opinan de los que regresan con sus ex? Porque les juran que ya va a cambiar Cuando tu novio te ve después de la cuarentena ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? ¿Eres... Eh... Eh... Diferente Soy fea, lo sé ¿Qué pedo? Los animales ya se encuentran haciendo documentales sobre la extinción de los humanos Ahora, Pe, ¿quién está encerrado? ¿Quién está encerrado? Ya es hora de decir recorcholis Atención, por favor Está a punto de hacer algo estúpido Ya Gobierno Trabajen desde casa He dicho Caso cerrado El vato que es chofer de autobús Josh, arranca el autobús Se vende vaca a hembra La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito ¿Y yo qué ando buscando un vaco mal? Chao Habla bien, idiota Habla bien o te mato Los voy a matar a todos Cuando la quieren morder por el cuello Bien sensual Oye, sí Sexy Pero le agarras la arteria Y se muere Es que pinche delicada eres, cabrón Cuando ves al men que no llora Cuando se vea en el dedo chiquito del pie Quédate con la chica que te diga hermoso Aunque tengas cara de perro con sarda Esas son las mujeres de verdad, Pe, chicos Esas son las que enamoran Soy muy hermoso Sí, lo eres Y en otras noticias noticiosas bien noticiadas Perro conmueve a miles Al perseguir el ataúd de su dueña Que falleció por COVID-19 Espera Cuando voy a la cocina por un vaso de agua Y sin querer se fríen cuatro chuletas Mientras tanto en las noticias Con la escasez de cubrebocas Jóvenes empiezan a protegerse con su mano ¿Qué pedo? Meno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Oye, 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 oye Mira esas zapatillas ¿Qué estilo? ¿Qué flow? ¿Qué elegancia? Tienen que ser míos A solo 750 Vamos a comprarlo, pero vamos a comprarlo Muchos meses después En otras noticias Niña tiene cumpleaños vestida de su sana distancia Y con temática de coronavirus Ah, no, lo está disfrutando, que perra Princesa Chalink Uy, 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 uy Igualito Bella, hermosa Idética Es algo magnífico Te pareces más a él Yo cuando vi por primera vez tu sonrisa, bebé Chicos, no me lo van a creer Y el Brian Akatsuki Chao Jamás había sentido un ki de esa magnitud ¿Quién será? Cilantro Perejil Chao Dos Sportacus Tienes el verdadero Sportacus Nunca lo sabremos Oye, wey Te quiero decir algo Chinga la tuya por si acaso Chinga, ¿tú qué? Vaya Pero qué reflejos Chicos, me encanta dibujar Dibujar siempre ha sido mi pasión Es lo que amo No No Nani Es sublime Y en otras noticias Trabajadores de funeraria bailan mientras cargan a taúd Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Y en otras noticias Y en otras noticias noticiosas El profesor lleva desayunos a los alumnos que más lo necesitan durante la cuarentena No puede ser No sé por qué estoy llorando ¿Qué será este cálido sentimiento que viene desde el fondo de mi ser? No creo que este año empeore Mayo de 2020 Alerta mundial en Chernobyl Los incendios se acercan a los residuos radioactivos Esta porquería se va a romper Y en otras noticias Perdió su empleo a causa del coronavirus Y la suerte le sonrió Se ganó la lotería Papá di vuelo Vuelo Vas a ser abuelo Chifa Corona Se casó con millonaria para viajar por el mundo Y lo agarró la cuarentena Creo que el estafador resultó estafado Veo dos series más y recibo mi nacionalidad española Chavales A tomar por culo tío No me toquéis los cajones Diablo señorita ¿Y en qué trabaja tu hijo? Qué buena pregunta me hiciste Fíjate que mi hijo anda muy metido en la política Estoy llorando Estoy llorando de la risa tío A ver, a ver Aguanta 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 Yo te conozco Dos Sportacus Tienes el verdadero Sportacus Si las arañas se organizaran Podrían comerse a todos los seres humanos en un año No te das cuenta que eres demasiado lindo para las feas No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara Y demasiado feo para las lindas Tranquilo no, no es Star Wars Él me dijo que tú lo mataste No, yo soy tu padre Ya no voy a gastar en tonterías ¿Qué? Aguanta Solo una novia tóxica verá el error de la foto Aguanta, aguanta A ver, déjame, déjame verlo Déjame concentrarme Aguanta, aguanta Aguanta A ver, a ver Tiene que estar por aquí ¿Dónde? No, me doy Me doy Nunca lo sabremos Tiene que estar por aquí